Buena cumbia, 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 cumbia Para bailar, vamos a ver Buena cumbia, 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 cumbia Buena cumbia, 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 cumbia Buena cumbia, 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 cumbia Buena cumbia, 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 cumbia Buena cumbia, 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 c ¡Gracias! 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 Oye mi linda secretaria, necesariamente arreglas tus cabellos Y esa carita tan bonita que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria para poder robarte una sonrisa Recibe una carta muchachita y en ella tú me pintas tu boquita Escríbeme la carta que te doble de amor Y seguimos, salvadoreñas, esto es para ti mi amor Salvadoreñas, qué lindos son, que me han robado tu corazón Tanta boquita para besar y yo sé a quién amar Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Saladoreñas, qué lindos son, que me han robado el corazón Tanta boquita para besar y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Son llave para besar y yo noussian Gracias por ver el video.